ya tengo conexiones bomba paso de expansión batería nos vemos creo que lo tengo preparado para ponerlo en marcha y lo que hará es pasar por aquí y voilà tenemos agua tenemos agua en el anterior capítulo 3 de la camperización explicaba la fontanería en la primera parte hablando de esos depósitos tanto de agua limpia como de aguas grises que están situados en la parte baja de la furgoneta donde uní dos depósitos para llegar a 84 litros aquí veis la bomba de agua de 8 litros por minuto vaso de expansión y diferentes elementos como el sensor de aguas grises y aguas limpias vamos con ello a montarlo todo y a probar en este caso el último elemento importante que es el boiler o el calentador de agua ya tengo conexiones bomba paso de expansión batería luego nos vemos creo que lo tengo preparado para ponerlo en marcha bueno ahora toca la segunda parte de la fontanería la instalación del agua del calentador del tanque y del sistema hidráulico vamos a decir que es lo que irá dentro de la furgoneta ya os hablé atrás del sistema de tanques de agua tanto de aguas grises como de agua limpia y alguna que otra conexión en este caso veis aquí provisionalmente he hecho ya pues las conexiones aquí tendría la llave de abrir o cerrar el paso del agua de seguridad pasaría un filtro por las impurezas que pueda haber aquí dentro para no dañar el circuito y sobre todo para no dañar la bomba entonces bombea cuando nota falta de presión saldría por aquí al vaso de expansión la presión que se alcance sea más equilibrada que no haya picos de presión del agua se puede tarar aquí tiene una bomba una válvula un obús que puedes tarar normalmente suelen ser pues como pone aquí 0 9 bares y de aquí la salida iría una t de aquí entraría el agua fría fría al depósito este azul de 6 litros saldría por aquí ya caliente y iría por este tubo tenemos la posibilidad de regular y esto lo que hace es abrir desde la entrada de agua fría y otra hay otro paso que puede entrar y mezclarse con el agua caliente y tarar la temperatura que queramos y por aquí saldría el agua caliente cuando esto es un grifo ducha demos al agua caliente si damos el agua fría directamente por estos manguitos pasaría el agua fría del tanque una válvula de seguridad en caso de que habría un problema escaparía y no explotaría por los aires la furgoneta he cargado aquí un poco de agua unos 12 litros y aquí tiene un fusible la bomba para proteger a ver si no pasa nada otro que es el cable de la salida de 12 voltios del calentador así que nada este es el sistema os paso el sistema funcionando en el siguiente vídeo es sustituir este cierre o racor de plástico y he instalado estos que son de latón a 12 67 vale de acuerdo ahora voy a conectar 700 vatios con el inversor entonces conectamos aquí y a partir de ahora empezar a tirar y como veremos la caída es bastante maja las 5 14 a ver cuánto cuánto tarda en calentar qué temperatura nos da en unos 20 minutos vamos a esperar bueno 5 34 y aquí pues la batería sigue consumiendo después de 20 minutos ha bajado a 11 35 voltios van vamos a comprobar con el termómetro qué temperatura tenemos de agua efectivamente ya va subiendo ya se ve no como sube 30 y 40 no 44 y subiendo 45 46 podría duchar uno meto la mano y josé está súper súper bien y aquí podéis ver el boiler de 6 litros un juguetito que la verdad que va a hacer muy bien su función aquí ya en el mueble de la cocina instalado y donde va a ir ubicado bueno 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 ya tenemos conectado el desagüe el agua que vendrá a esa té y uno irá al boiler agua fría al boiler que luego calentará y lo que hará es pasar por aquí al agua caliente y el otro codo de la té irá por arriba por aquí por aquí por aquí y saldrá al grifo ya he conectado la bomba aquí es la conexión voilà tenemos agua tenemos agua y desagüe que el boiler se calentará mediante este sistema que conectas esto y en 20 minutos o 15 minutos debería estar caliente voy a hacer una comprobación bueno acabo de apagar el calentador un poquito nada más para ver la potencia de la bueno el porcentaje de la batería 66 67 por ciento bueno 67 12,5 voltios 68 ahora voy a conectarlo y esto de 68 irá bajando 62 54 53 pues va bajando porque tiene mucha potencia tanto el inversor como este calentador requiere de mucha energía entonces bueno vamos a ver si es capaz de aguantar esos 15 minutos bueno acaba de apagarse y aquí progresivamente irá subiendo la marca 59 60 creo que antes teníamos unos 68 por ciento ahora no llegará al 68 después de 10 minutos pues habrá consumido pero bueno bueno sigue subiendo así que aunque en un primer momento consume muchísimo luego ya veis que la batería vuelve a recuperar el porcentaje de amperaje que tenía 72 por ciento 71 pues aunque me haya consumido un 8 por ciento pues bueno un 8 por ciento luego con las placas solares y con el al relé del motor pues esperemos que bueno para una ducha nos dé así que vamos a probar ahora el agua fría a ver qué temperatura marca el agua fría vamos a darle al agua fría está fresquita bueno vemos que no altera la temperatura apenas 21 grados y medio y ahora sí vamos a darle al agua caliente a ver qué nos dice va a ver qué nos dice o ya se nota ya ya va subiendo sigue subiendo vamos a cambiar a cambiarle el agua que la primera igual sale más más fría o está muy muy buena muy buena no quema pero estamos una temperatura muy agradable se vea hay 38 graditos luego aparte de esto la cuestión es que aquí se puede dar más caliente o menos caliente voy a poner otros cinco minutos el boiler y a ver cómo como chuta voy a poner seis minutos más el boiler ahora marca 43 por ciento bueno a ver si aguanta la batería sin que se queme y bueno aquí la temperatura del agua como decíamos unos 38 graditos a ver si conseguimos subirlo a 50 bueno 40 41 por ciento de la batería y esto va a saltar dentro de nada se apagará el boiler ya se ve ahí que está la línea tac ha saltado ahora todo es esto de 40 del 40 41 por ciento empezará a subir a subir a subir voy a dejar aquí la temperatura de antes 42 vamos a quitar y ahora vamos a poner el agua caliente antes ha llegado a cuaren a 38 buf que más y aquí ahora mismo está a una temperatura más que esto yo no me ducharía está bastante bastante caliente bueno 43 grados prueba superada con 43 una ducha es más que suficiente temperatura muy calentita y este son 60 por ciento y nada ha bajado de 12 con 5 a 12 con 4 así que casi no 60 por ciento y 12 con 4 y por supuesto tenemos una duchita pues hasta aquí el capítulo de hoy y qué bonito y qué gozada es ir quemando etapas de esta camperización para 19 y todavía quedan otras tres o cuatro importantes y ese van tour final de esta camperización y ahora podéis ver cómo ha quedado voy a la furgo y aquí el resultado final con el fregadero el armario de la cocina donde está escondidito el boiler y ahora os voy a enseñar algunos de los elementos que están interiores que vamos a usar en esta sección de la fontanería bueno aquí estaría una bañera plegable para los días de mucho frío con ese asiento y bueno faltaría la cortina para cubrir que se engancharía en el techo y bueno es un sistema que mediante el grifo extensible pues fabuloso para podernos duchar interiormente también usaremos esta manguera alargadora para podernos duchar en la parte trasera de la furgoneta y aquí tenemos un pequeño cajoncito donde podemos acceder al vaso de expansión para tararlo mediante esa válvula a 0,9 kilos y es almacenaje también de herramienta en la parte de atrás levantando el colchón tenemos más almacenaje que está al lado del depósito de aguas limpias y aquí tenemos el acceso bien protegido a la bomba de agua y al a la llave para cortar ese agua además de tener el interruptor para conectar las resistencias para no congelar los depósitos y hasta aquí el capítulo de hoy hasta el siguiente y y y y y y y ¡Gracias!